Hola a todos, en esta unidad vamos a hablar del desarrollo del sistema nervioso. El sistema nervioso está formado por el sistema nervioso central, es decir, el encéfalo y el cordón espinal y por el sistema nervioso periférico compuesto por los nervios espinales, los nervios craneales y los ganglios periféricos. Su desarrollo se basa en un programa secuencial, según principios que están definidos genéticamente, pero con una influencia importante del medio ambiente que tiene un rol determinante tanto durante el desarrollo intrauterino como luego del nacimiento, ya que el desarrollo del sistema nervioso humano continúa luego de la gestación y el parto. Estos procesos determinados genéticamente deben darse según lo previsto, por ejemplo para que el desarrollo sea normal. Si alguno de estos procesos se interrumpe, ocurre de un modo diferente al previsto por mutaciones genéticas, por ejemplo, infecciones virales o intoxicaciones, pueden ocurrir defectos congénitos a nivel cerebral. Los procesos que componen el desarrollo cerebral son entonces básicamente dos. La neurogénesis, cuando se forma cada parte del sistema nervioso y posteriormente la maduración. Vayamos entonces a la etapa previa al nacimiento. Una serie de eventos moleculares van a ocurrir en cadena ni bien se produce la fertilización. Y a los 18 días, el embrión va a estar formado por el epiblasto, el hipoblasto o endodermo primitivo, y por la cavidad amniótica. Estas capas van a formar un disco bilaminal, el epiblasto y el hipoblasto. Hacia la tercera semana del embarazo, el embrión pasa de ser una estructura formada por dos capas, epiblasto e hipoblasto, a una estructura organizada en tres capas. El ectodermo, la capa más exterior constituida por restos del epiblasto, el mesodermo, la capa intermedia, y el endodermo, la capa interna, formada por algunas células del hipoblasto. Este proceso se llama gastrulación y la primera evidencia de gastrulación es la formación de la línea primitiva, un surco tenue en la cara dorsal del epiblasto que se extiende desde la parte posterior del embrión a la parte anterior, estableciendo los extremos céfalo-caudal del embrión y su lado derecho e izquierdo. Cuando finaliza la tercera semana del embarazo, la placa neural sufre cambios que conducen a la formación del tubo neural. Este proceso se llama neurulación. Vamos a ver cómo ocurre esto. Una imaginación del mesodermo va a formar un cilindro de células a lo largo de toda la línea media, la notocorda, que va a funcionar como un soporte longitudinal. La capa del ectodermo, que se ubica por encima de la notocorda, se va a llamar neuroectodermo y dará lugar a la formación del sistema nervioso. La notocorda induce en el ectodermo la formación de la placa neural, un engrosamiento del ectodermo embrionario al que le surge primero un surco, el surco neural, cuyos lados irán creciendo, formando los pliegues neurales y cuyos extremos, al llegar a la línea media dorsal, se unirán dando origen al tubo neural. El cierre del tubo neural no se produce simultáneamente a lo largo de todo el embrión, sino que progresa en sentido céfalo-caudal, generando dos neuroporos, el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, en ambos extremos del tubo. El neuroporo anterior se cierra aproximadamente el día 26 de gestación y el posterior se cierra aproximadamente el día número 28. Al finalizar la cuarta semana de gestación ya es posible distinguir las divisiones más primitivas. La porción anterior del tubo neural se deriva en el cerebro anterior o prosencefalo, el cerebro medio o mesencefalo y el cerebro posterior o romboencefalo. A estas divisiones las llamamos vesículas primarias. La porción caudal del tubo neural va a conformar a la médula espinal. El prosencefalo luego se va a dividir en dos vesículas secundarias una anterior llamada telencefalo y una posterior el diencefalo. El telencefalo va a dar origen a los hemisferios cerebrales con los ventrículos laterales. El diencefalo va a constituir las regiones talámicas, hipotalámicas y el tercer ventrículo. El mesencefalo no se divide y su luz origina al acueducto cerebral o acueducto decilio. El rombencéfalo se subdivide en el metencefalo que va a dar origen al cerebelo y en el miel encéfalo que va a originar a la protuberancia y al vulvo raquilio. Estas dos vesículas van a dar origen además al cuarto ventrículo. Hasta ahora hablamos de la organización céfalo-caudal del tubo neural, pero existe otro eje, el dorso ventral, clave para el desarrollo y la diferenciación de los tipos neuronales. La parte más dorsal del tubo se va a especializar en desarrollar neuronas sensitivas, mientras que la porción ventral se va a encargar del desarrollo de neuronas motoras. En la cara interna de la pared del tubo neural, la región ependimaria, se va a dar una enorme proliferación celular. Se producirá gran cantidad de células nerviosas mediante sucesivas divisiones celulares. Esta producción de células se denomina neurogénesis y las células se van a dividir hasta que ya no puedan dividirse más. Este momento productivo de gran división celular se llama fase de proliferación. En este punto las células neurales se encuentran indiferenciadas, es decir, algunas se transformarán en neuronas, mientras que otras se convertirán en células gliales. Estas células neurales indiferenciadas son los neuroblastos, que en el segundo trimestre del embarazo van a migrar desde la zona ventricular del tubo neural hacia diferentes partes del cerebro. Este proceso, llamado fase migratoria, está guiado genéticamente, pero una vez que finaliza la fase migratoria, las células se van a independizar de sus guías y van a integrar las diferentes capas de la corteza cerebral y cerebelosa. Una vez en su destino final, las células se especificarán en función de la información genética que contienen, de la región en la que se encuentran y de las neuronas que estén a su alrededor. Este proceso de diferenciación celular se conoce como inducción. A los seis meses de gestación se inicia el periodo de organización que se va a extender durante los primeros años de vida. En este periodo se produce el crecimiento de las prolongaciones nerviosas. Genéricamente se denomina neuritas a las fibras nerviosas en desarrollo que no pueden ser identificadas como dendritas o como axones. El proceso por medio del cual se generan tanto axones como dendritas se llama neuritogénesis y consiste en la formación de un sitio en el que brotará una neurita donde a continuación se diferenciará una estructura dinámica con capacidad migratoria y exploratoria llamada cono de crecimiento, que se va a ir alejando del soma que es de origen y en el espacio entre ambos se va a ir formando una prolongación citoplasmática que quedará finalmente como fibra axón o como dendrita. Cuando el cono de crecimiento contacta con una célula blanco potencial se inician interacciones que conducen a una sinapsis transitoria, lábil, y en esta etapa ocurre un exceso de este tipo de contactos, siendo que algunas se estabilizarán y otras se desestabilizarán y serán eliminadas. Una vez finalizados estos procesos ocurre la apoptosis o muerte neuronal programada que hace que entre un 20 y un 80 por ciento de las neuronas se degraden hasta morir, así se mantienen únicamente las sinapsis fuertes y sólidas yendo a muerte neuronal las neuronas débiles o que no han logrado efectivizar conexiones fuertes. Tras la muerte neuronal la sinapsis se reorganiza hasta establecer una red compleja que se va perfeccionando con el crecimiento. Algo importante de lo que no hablamos es de la mielinización. En el cuarto mes de gestación las células gliales comienzan a formar vainas de mielina alrededor de los axones y este proceso va a empezar en el sistema nervioso periférico continuando por la parte superior de la médula espinal y luego propagándose hacia las secciones superiores e inferiores de lo que será el futuro cuarto. El proceso de mielinización continuará hasta después del nacimiento, al menos hasta la adolescencia. Con esto finalizamos la unidad correspondiente de desarrollo cerebral. En el próximo vídeo describiremos a la actividad eléctrica de las neuronas. Me despido de ustedes por ahora, soy Gabriela González Alemán, recuerden que estoy a disposición de todos ustedes en el aula virtual de la materia.